Aquí en tu carta recibí, la cual de gozo me llenó Me dices mi amor te quiero, no sabes cuanto te extraño Aquí en tu carta recibí, la cual de gozo me llenó Me dices mi amor te quiero, no sabes cuanto te extraño Vuelve pronto mi amor te espero, regreso con todo el alma Sé que no me olvidarás, que me quieres tú también lo sé Mi amor tú sabes que sin ti, vivir no quiero sin tu amor Pues solito en ti yo pienso, lo juro, solito en ti Tú lo sabes nena, como te quiero Todo el mundo sabe, como te quiero Mamá, mamá que tú eres toda mi vida, como te quiero Que tú lo sabes mamá, como te quiero ¡Ahí! ¡Vamos al! ¡Ey! ¡Camino! ¡Vamos al! Es que tú lo, tú lo, tú lo sabes mami, como te quiero, tú lo sabes nena, como te quiero, como te adoro mamá, como te quiero.